Arriba Alianza, cuando tú juegas, todos debemos triunfar, miramos tu arte. Ría, justo al final de 1977, el 30 de diciembre, Alianza iba a conseguir el primero con un autogol de Navarra. Un blooper total. Todo esto a colación de que la próxima semana se va a enfrentar en el clásico del fútbol, pero no por la segunda fecha de la apertura. Alianza y universitario, seguramente Matuta, en esta misma cancha. Jófilo Cubillas en el mano a mano, el chulo a Cazuzo, le comete el penal y el árbitro no dura. ¿Quién lo patea a Rabelo? Mira cómo se para, mira cómo engaña con el cuerpo a Cazuzo. El juez de línea, así es, y no levantó su mano. Y ahí va Rabelo. Como tres veces mueve el perfil. Era el 2 a 0 para Alianza. Iba a llegar la reacción del conjunto crema. ¿Cuántos clásicos tendrá Javier Castillo en su haber? Javier Castillo en el back central del conjunto aliancista. Y es un gran gol del conjunto crema. O sea, su primer contacto con Javier Castillo. Atrás está Gullos Ramírez. Y eso se le da más gente de universitarios en el rango de la tribuna azul. Exactamente, en el 2 a 1 parecía un clásico muy peleado, ¿no? Nadie por ahí pensaba en una goleada histórica para el conjunto aliancista. Y este es un gol que seguramente lo va a ver y se va a poner a llorar y va a venir al canal a pegarnos. ¿Cómo vas a poner eso? Me va a decir seguramente el gato Cuellar. Observa. Cueto. Ahí va el balón. Cuellar. Cuellar. Gol. Gol. Luego ya en el segundo tiempo, alianza de contragolpe lo iba a matar a la 1. Observen el pase el Cholo Sotil. Arranca Cubillas, el zurdazo. Y el 4 a 1 para alianza. Qué mal año nuevo pasaron los hinchas cremas allá entre el 77 y el 78. Pero no se iba a quedar todo ahí. El que la tiene es Velázquez. La marca es que es diferente a las de ahora, ¿no? Voy a Ramírez. Ahí Universitario recupera la pelota, pero se la vuelve a matar a Velázquez. Velázquez para Sotil. Sotil va a tomarla por derecha. Levanta la cabeza. Y el calzazo de Cubillas al piso. Y el 5 a 1. Gol del Nene. Ese partido lo jugó algunos minutos. Pitín se garra. Debe ser uno de los últimos partidos de Pitín se garra con la camiseta de alianza. Con el pecho del Nene Sotil. Y aquí va a llegar el sexto y definitivo. Salen. Hugo Sotil. El pase de su compadre, de la dupla de oro. Teófilo Cubillas. Arriba alianza, cuando tú juegas, todos debemos triunfar. Miramos tu arte, tu picardía, tu maestría, ciencia y saber. Arriba alianza, cuando tú juegas.